Bazar Global presenta un producto innovador e ideal para la época estival en la que estamos. Se trata de una lámpara RGB inflable ideal para acampar, hacer caminatas, fiestas en el jardín, picnics y diversión en la piscina. De carga solar y carga USB, sin necesidad de baterías adicionales. Fabricada en PVC con protección internacional IP66, garantizando resistencia a las salpicaduras de agua. Asimismo, incorpora un altavoz Bluetooth para escuchar música desde su móvil. El producto incluye lámpara inflable, cable de carga USB, cable para salida USB y manual de instrucciones en inglés y japonés. Abra la válvula, pellizque la parte inferior, apriete la válvula y comience a inflar. Una vez inflado, cierre la válvula y presiónela hacia abajo. La conexión Bluetooth se realiza manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. El dispositivo Bluetooth estará listo para emparejarse. El dispositivo quedará correctamente vinculado. Bienvenidos a la presentación de hoy. Presione y mantenga pulsado de nuevo el botón de encendido para desconectar el dispositivo Bluetooth. Y cuáles son sus propiedades. Presione el botón de encendido. El dispositivo dispone de un total de 5 modos, que irán cambiando según el número de pulsaciones que realicemos. Primera pulsación, modo música de baile. Segunda pulsación, en este modo se irán alternando todos los colores de nuestra lámpara. Tercera pulsación, modo luz LED blanca brillo bajo. Cuarta pulsación, modo luz LED blanca brillo alto y una quinta pulsación modo socorro, donde una luz roja parpadea de modo ininterrumpido. Nuestra lámpara portátil dispone de dos modos diferentes de carga. Un modo de carga directa con el cable USB suministrado. En este modo la carga completa se realiza en dos horas. Y otro modo de carga solar, donde deberemos exponer el panel solar directamente a la luz del sol durante un periodo comprendido entre las 20 y las 24 horas para conseguir una carga completa de la lámpara. Asegúrese de mantener el puerto de carga USB protegido para evitar que el agua penetre en su interior y lo estropee. Proporciona de 3 a 12 horas de luz LED colorida cuando está completamente cargada. El tiempo de funcionamiento varía según el modo de color. El fabricante ha incluido un cable de salida USB que podremos usar para suministrar energía a nuestro teléfono móvil, convirtiendo nuestra lámpara en una batería externa.